La tenista barranqueña Angie Furnieles se coronó campeona de dobles junto a la bumanguesa Isabela Tarazona del torneo nacional grado 3 que organizó la Federación Colombiana de Tenis en el Club Tenis en Cúcuta, Norte de Santander. En la final, las santandereanas derrotaron 6-0, 5-7 y 10-1 a las locales Lucía Castro y Sanlú Gamboa, quedándose así con el primer puesto de dobles en la categoría 14 años femenino. La verdad me sentí muy bien volviendo a participar en los torneos, ya que hace rato no volví a participar. Me siento muy feliz con el logro que obtuve en este torneo y espero prepararme mejor para próximos torneos y tener mejores oportunidades. La barranqueña, que aún tiene 12 años, hace parte de la escuela de tenis del Club Infantas y conquistó su primer título del 2021, el cual también es el primero desde que apareció la pandemia del COVID-19. Fueron unos resultados bastante buenos para hacer el primer torneo en que vamos a competir ya después de un año sin ir a torneos. Bueno, la verdad, Valle tuvo un juego muy sólido, muy bueno, de fondo. Estaba muy bien en sus golpes, de derecha, de revés, estuvo muy consistente. Y yo creo que con estas armas fue que derrotó a sus rivales en primera ronda un partido largo de tres sets. Y en segunda ronda sacamos a la sembrador del torneo con un marcador bastante amplio. Cabe resaltar que en el torneo participaron 112 jugadores, de los cuales 35 fueron del registro de la Liga Santanderiana de Tenis y cuatro también de Barranca Bermeja. Ellos fueron Juan Pablo Peña y Juan Alejandro Jiménez, quienes compitieron en la categoría de 12 años masculino, y Sol González, quien hizo lo propio en 18 años femenino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!